Señoras y señores, vino con un séquito que por supuesto por protocolo, no es que estamos todos aquí, pero está La Pedra, famosa en las redes sociales, Kenny Palacios, está Fabián, su manager, vino con toda la familia. Es de Inlandia para mí, la vida de ella, yo la amo profundamente, ella lo sabe, y creo que es recíproco, mutuo. Vamos a presentarla cantando como corresponde a esta diosa. Todo puede pasar en el día de hoy, nada más les quiero decir. ¡Viva! Y va, todos lo conocen que le hace una bocha, sin duda la más linda de las morochas. Cuando va a un desfile todo el mundo arde, y cuando se bota siempre llega tarde. Vino Karina, vino Karina, su vida íntima es siempre un misterio. Vino Karina, vino Karina, ella todo lo deja en tu criterio. Y sí, y sí, y sí, y sí. Bienvenida. Buenas noches. Karina, Olga, Olga, Karina, Yelinek. Pon, pon. Siempre es pon, pon. ¿Qué es pon, pon? Es pon, pon. Pon, pon. ¿Por qué no se puede saludar más que pon, pon? No, es pon, pon, nada más. Pon, pon. El aplauso para Karina Yelinek, por favor. Que siempre que la veo me hace replantear mi vida y digo, ¿será que me gusta en realidad? ¿O me gusta solo ella? ¿Vamos a desfilar, Karina? Bien. ¿Me das unos tips, pom, pom, para desfilar? ¿Por qué no? Música para desfilar. ¿Eh? ¿Por qué no? Una distancia y ahora. Ya. Una, dos, tres, acción. Acción. Mirá. Ya le pasa a la vida. Ahí está. Y en Blaveter. Es Karina Yelinek y Charlybampón. Gemelas. 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 ¡Dos, Dios! No, mirá lo que es. Aplausos, señores. Aplausos. Ay, se me caen. Ponete cómoda, Karina, por favor. Al lado del osito. Te extrañabas, ¿sabés? Qué lindo el osito. Es lindo, ¿no? Te produce ternura. ¿Tenés ositos en tu casa? Eh, no. ¿Tenés animalitos? Sí, tengo a Coco. Coco. Está la pedra también, está Kenny. ¿Tenés? Es toda tu familia, ¿no? Ay, qué lindo tener este osito. ¿Cómo se llama este osito? Se llama Norberto. ¿Norberto? ¿Por qué se llama Norberto? ¿Qué sé yo? ¿Por qué te llamas Karina? Norberto. Escuchá. ¿Nordelta? ¿Cómo se llama? De verdad te extrañaba, te extraño mucho. Amor, hace un montón no nos vemos. Hace mucho que no te veo. Es impactante, ¿eh? La primera pregunta que te quiero hacer, porque voy al hueso siempre al principio. Es verdad... Sí, te conozco. Y sos Arjona. Es verdad que en la primera cita, ¿escapaste por la ventana? Seguimos mañana, chicos. En una de las primeras citas. Como que tus papás te tenían medio cortita, ¿o no? ¿Y es? ¿Escapaste un día por la ventana o no? Sí. De hecho, me fui de mi casa a los 16 años y me estapé por la ventana. Ah, ¿te fuiste de tu casa? Pero no porque... ¿No era mejor por la puerta? No, porque no era una cita. Me fui, tipo, para independizarme. Ah, era mucho más profundo. ¿En qué piso vivías, Cari? Una casita. Ah, ok. No, sí, si no se hace torta. Por eso me gusta. Claro, por eso. Bueno, vos empezaste a trabajar muy chiquita como modelo. ¿Qué a los 16? A los 17 años. 17. Sí, 17 años. Y a los 19 te viniste a Capital, porque vos sos de... Córdoba, Villa María. De Córdoba, Villa María. Ahí está. Primero fui a Córdoba, Capital. Sí. Empecé como secretaria de un consultorio odontológico. Después secretaria de una inmobiliaria. ¿Todo esto en Córdoba? En Córdoba, Capital. Sí. Después participé en unos desfiles. La inmobiliaria, perdón, te llamaban y vos hablabas de los departamentos. Mentías un poco, viste que en la inmobiliaria dicen, no, el baño es gigante, luminosísimo. Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo, era solo secretaria. Sí. Pero empecé desde muy chiquita a trabajar y me independicé desde muy chiquita. Sí. Y me dijiste, odontológico, ¿después qué más me dijiste? Odontóloga. Sí. Odontóloga. Odontóloga, la verdad es odontóloga. Inmobiliaria y ¿qué más me dijiste? Secretaria de un consultorio odontológico y de una inmobiliaria. Perfecto, no había más. Y después de ahí, de tu adolescencia, fue un poquito en Córdoba. ¿Te puedo preguntar un poco por esa Karina adolescente? ¿Cómo fue tu vida? Te viniste a Buenos Aires tipo a los 17, me dijiste. A los 17 años. A los 17. Empezaste a ser modelo, ¿cómo empieza Karina? Porque digamos, si bien es impactante, vos la ves con la belleza que tenés divina, ¿cómo arrancás laburando de modelo? ¿Cómo fue? Haciéndome la modelo. Desfilando, salí como Miss Córdoba. Bien. Después, ¿qué pasó? Cerrió este... La pedra. La pedra. Salí Miss Córdoba, después Miss Carlos Paz. Pero porque estás mintiendo, ¿no? ¿Qué? No, fuiste Miss Córdoba, Miss Carlos Paz. Sí. Sí. Y ahí empecé de poquito, después me vine a Buenos Aires, hice un curso en Ricardo Piñeiro y ahí empecé a hacer mi primer tapa de gente y ahí es como que fue mi boom. Está muy bien, está muy bien. La primera tapa, ¿cómo fue? ¿Te generó nervios? Porque es fuerte hacer una tapa. Mi primera tapa fue hace tres días. Claro, pero digo, ¿te llegó rápido? No, no me llegó rápido. Hice un casting, de hecho estaba con Sofía Sábalo, que ella también hacía casting. Sí. Y elegían una rubia y una morocha. Y en este caso salió, como ella la rubia más linda y yo la morocha más linda de Argentina como para representar, para hacer la tapa de gente. Pero vos sos la más linda de Argentina. Ay, mi amor. En línea general, eso no. Un beso a Sofía también. Sofía me parece hermosa, de hecho es mamá y la conozco hace un montón. ¿Te gustaría ser mamá? Me encantaría, sí. Me encantaría. Sí. A vos te gustaría, yo perdón que les voy a pedir que bajen el volumen o que no hablen, porque si no es muy difícil. Se escucha de vos desde el estudio. Les pido, por favor, si no empiezo a nombrar quiénes están hablando. No, escuchame, Cari. Me agarro del oso. Me dijeron que te irías a Miami a subrogar un vientre, ¿puede ser? No, no hace falta ir a Miami para hacer esas cosas. Pero te gustaría ser madre. No, no sé, lo vi en una noticia, por eso te digo. Sí, estoy con ganas de ser mamá. Lindo. Y estoy en trámites y hasta que no esté bien segura y bien sepa todo cómo voy a ser, no voy a dar más información, pero es así. Quiero ser mamá y, bueno, voy a ser mamá soltera, pero feliz. Perfecto. Pero más allá del destino o el lugar, ¿la modalidad de la subrogación de vientre la contemplaste como una posibilidad? Sí. Sí. Pero es la única posibilidad que pensaste. Te lo pregunto en serio porque de verdad es un mundo que a mí me encanta, el de la paternidad. A mí también me gustaría en algún momento. Todo lo que me preguntaste topo en serio. Sí, claro que sí. Pero cualquier modo, ¿podrías adoptar también o no? Y mira, hay tantos niños que no tienen dónde ir. Eso lo dije en un programa, creo que... Acá, no importa. Lo dije en un programa que hay tantos niños que no tienen dónde ir que me encantaría adoptar. Es lindo eso que decís. Adoptar porque no saben dónde ir y si fuese así, me encantaría tener así tipo un harén de niños en mi casa. ¿En serio? A lo Ancelina Jolie. Exactamente. Y que estén en mi casa felices. Hermoso. Que no solo salgan de mi panza o... Sí, puede ser. Hijos es una palabra que abarca un montón de cosas. Exactamente. Escuchame, Cari, es difícil ser vos. Te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque así como yo digo que sos la mina más bomba de la Argentina. ¿Por qué pensás eso? ¿Vos no lo sabés? ¿Por qué pensás eso? Porque estoy tirando fotos, ¿no? Yo no lo pienso. Me parece que hay chicas mucho más lindas. Mirá Silvina Escudero. Mirá que es chica bomba. No, no, bueno, pará. ¿Qué? Sí, está muy bien, está muy bien. Pero hay algo, hay algo alrededor. Estuvo, acá en tu programa estuvo Tini. Estuvo Lali Espósito, que es mi amiga. Sí, no estuvo todavía. No estuvo Lali. Va a venir ya. Todavía no vino Lali. ¿Le podés pedir que venga? ¿Lali? No, no vino. ¿No vino Lali? No, no vino. No, no. Me confundí. Lali, escúchame una cosa. ¿Dónde está la cámara? Acá, acá. Lali, tenés que venir. Sí. No, pero antes de seguirte, quiero preguntar en serio. Está bien, no importa si es el top 5, las 10, no, qué sea. Hay algo que tiene que ver con vos, que todo el mundo te mira, todo el mundo te busca, todo el mundo quiere estar con vos. Eso debe ser. ¿Todo el mundo me mira? No sentís eso. ¿Todo el mundo quiere estar conmigo? Vas a preguntar todo, Karina. Responde una. No, bueno, pero a mí me da la sensación. O sea, estoy hablando con Jay. Ah, un. Ahí tenés, te ubicó en la palmera en 12 segundos. No, pero bueno, yo siento eso. Por ejemplo, Luis Miguel es un tipo que cuando te vio, te invitó a tomar algo. No, pero no iba Luis Miguel, ¿eh? Y voy en general, o sea, qué sé yo, Beckham, después vamos a ir. No, cualquier hombre, digo, cualquier mortal que va caminando por la calle. Es porque yo también digo, es como ver la belleza que tenés. Y con Luis Miguel, ¿cómo fue el asunto ese? Ay, no te va a alcanzar el programa para contártelo. Luis Miguel. Contame un poco el titular. Nada, lo conozco hace bastantes, lo conocí por amigos en común. Sí. Salimos a tomar un trago y no pasó más que eso. No, quedó ahí. ¿Qué será la vida de Luis Miguel? Ahora con la serie, le fue re bien. Sí, ¿quién te gusta más, Luis Miguel o Boneta? Boneta, eh. Me gusta Boneta, eh. Escuchá, pero Luis Miguel, tengo entendido que medio lo frizaste, porque en un momento te empezó a mandar mensajes y ya dijiste, bueno, listo. Como dice. Ya dijiste, ya está, Luis Miguel. No, Luis Miguel es un clásico. Es un clásico, no lo podés frizar. Bien. Y si lo frizás, lo vas a descongelar enseguida. Me encanta. Porque es un clásico. Hablando de Karina, que mucha gente quisiera estar con ella, con Luis Miguel pasa lo mismo. A vos no te pasa nada con él. Luis Miguel es Luis Miguel. Sí, pero digo, no te pasa, no te dan ganas de estar con él. Ahora no. No, en ese momento. Capaz que fue, que estuve. Capaz que estuviste. Capaz que sí, lo dejo a tu criterio. Él lo dejo a tu criterio. Que nació en una entrevista con Jorge Isbur. Ahí lo dijiste por primera vez. Muy bien, sí. Porque él te preguntó, ¿qué te había preguntado? ¿Te acordás? Me hacía tantas preguntas incómodas en ese momento que dije, era una nena yo. ¿Sabes qué? Lo dejo a tu criterio. ¿Sabes qué? Y ahí salió. Y se lo dije tantas veces. Que quedó instalado. Que la prensa constantemente me decía, ¿por qué le hice todo el tiempo lo dejo a tu criterio? Porque era yo ahí, sí, que me preguntaban tantas cosas íntimas. Y era un programa de mañana muy temprano. Me quedé así frizada. La pregunta era, ¿te lo puedo decir? Porque me acuerdo de la pregunta que detonó la frase. A ver. Era, si te gusta ser domada. Y vos dijiste, sí. Y él dijo, ¿qué es ser domada? Y vos dijiste, lo dejo a tu criterio. No, 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 no. Hoy te digo. Eso, una mujer. Vamos a la misma pregunta de Jorge. Bien. ¿Te gusta ser domada? Sí, pero también tener un poco de control. ¡Vamos, Karina Olga! Vamos. Entonces, contame, cuando llega la fama, el éxito, digamos, el reconocimiento, ¿cómo fue para vos? Porque venir de Villa María, no por bajarle el precio de donde viene cada uno, pero digo, es como un impacto de repente, que todo el mundo te conozca, salir a la calle, que todo el mundo te salude, que te conozca, que te pida fotos. ¿Cómo fue ese momento de tu vida? Hermoso. Sí. Es que te re... Es re lindo que la gente te pida fotos y eso. Me encanta. De hecho, he viajado por todo el interior haciendo desfiles y un montón de cosas y es como que recibir el cariño de la gente de acá en Argentina y varias partes de otros países es hermoso. Sí. Es hermoso. ¿Qué te dicen por la calle? De todo. Sí. Cosas lindas y sobre todo que lo que más me importa, el género femenino. Las chicas me dicen, che, ¿te puedo pido una foto para mi marido? Y es para ellas por ahí, ¿no? No, no. Ah, súper. Te pido una foto para mi marido. Sí, sí, sí. Debe ser el permitido a muchas parejas. Y el 50% de las chicas que me siguen en redes sociales son mujeres. Sí. Y la aceptación de las mujeres es increíble. Sí, las mujeres te quieren mucho. Me encanta. Escuchame. Y eso es muy difícil. Sí. ¿Puedo saltar a Beckham? Sí, dale. Porque digo, a mí no me pasa ir a un lugar que tipo Luis Miguel quiere estar conmigo, Beckham. ¿Cómo fue lo de Beckham? ¿Lo conociste? No, lo vi de casualidad en un hotel en el Soho House de Miami. Lo vi, hola, ¿qué tal? Nada más y nada más. ¿En inglés o en español? En inglés. ¿Hablas bien inglés? So, so. Bueno, soy Beckham. Hello, how are you? ¿Él te habló o te mandó alguien? I'm fine. I'm fine. And you? I'm fine. I'm Beckham. Lo so, lo so. Bueno, ¿él te encaró o te mandó alguien? No me encaró nada. Ah, ¿no? No, no me encaró. Solamente lo vi ahí en el Soho House y nos saludamos nada más. Sí, sí, sí. Pero solo eso. Está bien. Yo me quedé con la... Capaz que estuve con Luis Miguel. Eso me quedó rebotando en la cabeza. ¿Es un capaz? Sí. Fantasialo, te dejo. Sí. Es un sí eso, ¿no? Fantasialo. ¿La viste la serie o no? Ah, vos sabés que dicen que la serie es buenísima. Sí. ¿La viste vos? La primera parte, la segunda no todavía. ¿Y puede ser que sea real todo eso o le pone un poco de...? Mirá si alguien hace de vos y no sabés en un capítulo. Ahí lo reveo todo, ¿por qué me prendo ahí? Escuchame, tenemos un regalo para vos, Cari, que es un resumen de toda tu carrera. La amo, la amo, profundamente. Este estrellato mediático, ¿cómo llega Karina? Es Karina Olga por Karina Olga. Dale. ¡Punch a Karina! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Disculpame que llegué un poco tarde. No, no, no. ¿Qué quería ser de chiquita? Quería ser modelo. Salí elegida para ser la morocha argentina de la etapa de revista Gente. Y en la gente posamos. Hicimos un informe de moda. De moda, perfecto. Trabajé en la jaula de la moda cinco años. Cuando tomaste mucho sol, te refresca la piel. Dormís así una siesta con esto así. Cuando me pongo nerviosa y no sé qué decir, lo dejo a tu criterio. Me río de eso hoy. ¿Qué se te ocurre? Ay, disculpe, señor, se lo dejo a su criterio. Me hago la modelo, me hago la actriz. Usted debe ser del personal de limpieza de la agencia. Sí, 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 de la agencia de limpieza. Ah, perfecto, sí. Un segundito, ¿eh? Ya pasa, espere que cierro. ¿Cómo estás, Juan? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Perdón, dónde es la chica? De aquí, de la vecindad. Ella lleva el pop adentro. Pero ¿por qué dice tú? Porque así me salió, no sé. Seria. Muy bien. Karina, enojada. Cara de sexy. Acción. ¡Ay, señor! Bueno, muchas gracias por jugar con nosotros de nuevo. Y si mañana, y si mañana, volvemos a encontrarnos por la vida, fijamos y acabamos recién de conocernos. Hola. Perdón. ¿Vos sos Karina Lelinek? No, ella es tonta. Yo no, querida. Me dicen como que, no, tonta esto, esto, porque si me equivoco, me equivoco en la tele, no aguanto las críticas, me río con ustedes. Él va a ser la tonta. ¿La tonta? Lo dejo a tu criterio. ¡Toma! Duré en el bailando y en el cantando, porque la gente se divertía. Arroba Karigelinek. ¿Kari con I, latina o Y? Ay, latina, Marcelo. ¿Cómo? Casi latina. Lo más difícil en la comedia es el tempo. Sabés que tenés eso, porque eso es lo que hace que lo que decís sea gracioso. Así que aprovechalo. Gracias. Vamos, Olga, Karina, vamos todavía. Vamos, vamos. Ahí estuviste con gente muy grosa laburando. Un beso a Nati Oreiro que hoy es el cumpleaños. Un beso gigante a Nati. Un beso a Nati. Es nuestra madrina, la madrina de los mamones. Nati Oreiro, Adrián Suárez, todas las personas que estuvimos trabajando. ¿A quién más? Flor Peña, mi vecina. Bueno, en la peluquería con Marley, Flor y conmigo. Marley y todo un montón de gente que estuvimos trabajando juntos. Emilio Dici, los bañeros. Bueno, ¿qué tal fue la experiencia de los bañeros? Muy buena. Me morí de frío y encima yo no sé nadar. ¿Y qué? ¿Te tenías que tirar el agua? Sí. ¿Y por qué hicieron eso? ¿Por qué no te hicieron caminar por una montaña? La pasé para... Sí, pero Jey, se llama bañero la película. Voy a hacer una montaña. No sabés lo que fue. Tres meses en Mar del Plata grabar esa película ahí muriéndome de frío. Ahí hay un chapucito. No, no, no. Bueno, cuando grabé la publicidad de esta agua, ¿se puede decir? Sí, sin la marca. ¿Sin la marca? Sí. Un agua natural. También me tenía que meter ahí a hacer un samuchón, pero como no sé nadar y me da miedo. Bueno, pero las pasé. Igual no es que tenías que ir hasta el horizonte nadando, ¿no? Sí, me tenía que meter hasta acá y hacer así de la sexy y meter el pelo así. No, ¿por qué? Y encima los bañeros se grabó después del verano, después de la temporada. Exacto. Sí, el invierno. No sabés el frío que hacía. Ah, un timing bárbaro. Sí. Frío, mal, 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 pero bueno, somos profesionales, amores. Cari, hoy la vida te encuentra en un 40, ¿no? Sí, tengo 40. Sos una mujer ya madura, digamos. ¿Cómo te encontrás o cómo te encuentra la vida a los 40? Y no lo puedo creer. ¿No lo puedo creer? Como una nueva etapa y bueno, decisión de tener un, quiero tener un baby, como sea. Eso es un cambio, ¿viste? Te cambia la bocha. Es un cambio, sí. Pero soy una mujer hiperindependiente y me siento feliz de lo que hago. Tengo mi empresa y estoy feliz y nada, para adelante. ¿El deseo de ser mamá soltera es porque vos querés ser mamá soltera o porque simplemente si fuera ahora es porque estás sola? Pero digo, vos querés ser mamá soltera, ¿sí o sí? Ahora porque estoy sola. Ok. Y no quiero que pase más tiempo. ¿Querés que sea ahora? Ahora, sí. Entonces ya estás pensando, sí, obvio. Ya lo estoy haciendo. ¿Ah, lo estás haciendo? Sí, todo. Entonces contame, dale. Dijiste que en julio iba a haber novedades, ¿no? Yo no dije eso. Ah, ¿quién lo dijo? Ana Rosentón. Anita. Sí. ¿Esa es tu aguada? Sí. Un beso a Ana, ¿eh? Anita. Bueno, pero no es mentira, Ana, ¿o sí? Que la queremos, Ana. No, Anita, sí. Bueno, ¿pero vamos a tener novedades este año? Claro que sí. ¡Vamos, Karina! Pero hasta que no estoy segura de todo, no le puedo decir nada. Está bien, está bien, está bien. Porque es un proyecto muy personal. Qué linda, porque lo dijiste recién en el informe y yo lo quería hablar con vos. ¿Qué pasa cuando desde el humor se te subestima esta cosa de la tonta como si fuera algo gracioso y a la vez claramente no? Es como un bullying. ¿Qué te pasa a vos con eso? Nada. Antes me ponía muy mal cuando era muy chiquita. De hecho, vimos los informes y ahora me río con ustedes. Y creo que... Sí, porque todos somos parte de ese juego. Yo no estoy hablando desde otro lugar. Estoy hablando desde ese lugar en que todos jugamos a que no entendés. Claro, antes... ¿Eh? Jugamos a que no entendés. Digo jugamos porque me quiero hacer cargo también. Yo no lo miro desde afuera. Es como decís, ahora te reís con la gente que juega con eso. ¿Es así? Vos jugás también. Cuando fuimos al teatro con Estelita, ¿fue ese juego o no? Fue ese juego, pero nunca me trataste de la tonta. No. No, la verdad que no. La verdad que no. Pero está esa cosa de, ay, no entiende. Hay que explicar. ¿Viste? Como yo te respeto y te quiero. O sea, seguramente hay diferencias. Pero ¿cómo te sentís vos cuando...? ¿Qué diferencias hay? Y si alguien te dice que sos una tonta, no es lo mismo que jugar a un juego, ay, no entiendo, y te lo explico, y qué sé yo. Pero digo, ¿cómo te sentís vos frente a eso? Antes era como que me molestaba cuando era muy chica que decían la tonta, ¿viste? La modelito es tonta, no piensa. Y le han pasado a muchas compañeras mías. Hoy en día me río de eso. Sí. Y no quiero que a la mujer, al género femenino, la traten como una tonta, porque nosotras podemos un montón, y somos leonas, somos mujeres empoderadas. Y es buen mensaje lo que voy a decir ahora. Sí. Que no está bueno que a la mujer la traten la tonta, porque no estaba bueno. Yo lo digo por la canción que hiciste en él cantando, ¿eh? Que se entienda. Ah, no, eso lo hice jugando. Ya lo sé, digo, para que se entienda. De hecho, la tonta lo dejo a tu criterio. Sí, pero digo, bueno, nada, es que esta cosa de que llega tarde a votar y todos nos reímos de eso, ¿me entendés? No, pero... Vos creo que le dijiste a la cronista, te pensás que estuve estúpida, ya sé que es hasta las seis. Llegaste tarde, nada más. Por eso, en un momento me reía de eso, pero no, no. ¿Vos te acordás por qué llegaste tarde ese día a votar? Sí, boluda, porque... Porque tuve una producción de fotos ese domingo y llegué a las seis y diez. Dije, no, abranme. De hecho, hasta los noticieros decían, che, Cari, llegué a votar a votar. Seis y diez era. Pero finalmente te dejaron votar o no? No. Ah, no. Por eso en la reja yo decía, abranme, abranme. Fue genial. Y salió en todo el lado por eso. Esta es la pregunta que creo que nadie te hizo. ¿A quién ibas a votar ese día que no te dejaron? ¿Vos pensás que yo te lo voy a decir? ¡Ja, ja, 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 ja! Excelente, excelente. No, pero en blanco no era porque querías emitir tu voto, claro. Está muy bien, está muy bien. Qué pregunta, qué pregunta. Escuchá, y esta es Carina a los 40 y me gusta. Hay un mensaje de Majo Martín, o tu amiga. ¿En serio? Sí, ahí va, dale. Qué sorpresa, a ver. Vamos al baño, cola repleta de gente, eso pasaba siempre, cola repleta de gente. ¿Y qué hacíamos? Porque no aguantábamos. Contalo. Un beso abajo, hermosa. Bajo, beso. Hacían fila en el baño, había mucha gente en tequila para ir al baño y... Fuimos debajo del árbol. Pero se fueron de tequila al árbol. No, fuimos de tequila y fuimos a la vuelta a hacer pis debajo de un árbol. Está muy bien. Una pilladita aquí no hay una pilladita en un árbol. Yo te juro que no aguanto, no aguanto. Voy, hago pis en cualquier lado. Había mucha gente, está bien. Me gacho y hago pis en un árbol donde sea... Ah, ponele ahora, puede pasar, o sea... Ahora se va a estar el decorado. En este momento no, porque es un estudio, pero si hay naturaleza, yo... Sí, yo estoy ahí, claro. Una soy de una tarzana. ¿Te puedo preguntar por el mundo tequila? Es un lugar que genera... Si no fuiste, yo no fui nunca. Me genera como intriga, ¿viste? Como quienes van... Ay, cómo extraño tequila. Me encantó. Contame, contame para que me den ganas de ir cuando termine todo esto. Gaby, fuiste a tequila, ¿no? Sí, me rebotaron. ¿Fuiste? Sí, 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 a la entrada, llegué a la entrada. ¿A qué cuándo fuiste? 15 años, no sé ya. Era a toda... En esa época era otra cosa. ¿Vos o tequila? Contame de tequila, ¿cómo es ese mundo? Ella no está más. Pero va a volver. Ojalá, Dios quiera. ¿Y cómo era? Con esto está todo más estricto. Sí. Y tiene que ser así, así nos cuidamos todos. Sí, total. Pero en su momento, te cuento lo que fue en su momento. Sí, porfa. Y fue algo increíble. Era una disco muy chiquitita, muy bien controlada, que se podía bailar, tirar unos pasos. Como era tan controlada. Era la guachiturra, que iba a tirar unos pasos. Tírate de qué, ¿te acordás de eso? Tírate de un paso, tírate de qué, tírate de un paso. Escuchame. Como era muy chiquitito, dejaron de entrar pocas personas y nada, ya no estaba hace mucho tiempo. Entre vos y Gaby Schultz, entrabas vos y ahí sí, la verdad que yo haría lo mismo. Pero bueno, ya no estaba hace un montón y extraña eso. Ya va a volver. Qué cosas extrañas, que está todo, ¿viste? Está todo muy estricto, muy... Sí, de todas maneras... ¿Dónde vas ahora a bailar vos? No, a ningún lado. No, que no se puede bailar. Ya sé. Escuchame, vos vas a algún lado a bailar, ¿no? Sí. ¿A dónde? En la ducha. ¡Ah! Y yo me dice, ¡ay, mirá, la van a cagar! ¡No la van a cagar, Karina! Escuchame. No, pero hablando de la pandemia, antes de lo que venimos, ¿no sentís que somos unos privilegiados dentro de esta situación? Por supuesto. O sea, yo extraño muchas cosas, pero la verdad es que siento que no me puedo quejar mucho. Sí. ¿No? Sí, 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 porque tenemos salud y, de hecho, llegué acá, me recontrolaron y está todo muy controlado con la distancia y demás. Sí, hay que cuidarse. Tenemos trabajo. Sí. Y la ducha para bailar. La ducha para bailar y que todo siga así y que... Nada. Sí, que nos cuidemos para que esto pase pronto. Por favor. Las 24, las 24 están presentadas por... Llega la gripe y aparecen los síntomas. Aliviar rápido los síntomas de la gripe y resfrío con Decidex Grip. Señor locutor. Por claro, ya hay Decidex Grip, tu aliado contra los síntomas de la gripe. Llega la gripe y con la gripe un montón de síntomas. Malestar corporal, fiebre, congestión nasal, dolor de cabeza. Dos. Saltea rápido los síntomas de la gripe con Decidex Grip. Un descongestivo que alivia los síntomas de la gripe y resfrío. Decidex Grip. Muy bien. Y yo aplaudo todo porque en televisión todo se aplaude. Sí, ahí tienen las paletas ya listas. Sí, sí, las paletas con Sino, con tu cara del otro lado, te las llevas después de regalo. Pues esto lo dejo a tu gliterio, amore. Sí, está bien. Esa es tu cámara. Tendríamos que haber hecho una paleta ahí con Lula. Tendrías o que digas, te dejo a tu criterio. A esa cámara, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, amore. Dale. Dale nomás. Dale nomás. ¿Hay alguien que no le diga? Esto es fuera del juego. ¿A quien no le digas, amore? A Coco, mi perra. A tu perra no le decís, amore. Primera, ¿te volverías a casar? Bien. Y vamos. Sí, te mereces un casamiento, una revancha. Apóstalo, esto lo digo yo y termino acá. Doble guía. Doble guía, sí. ¿Aceptarías un cargo político? No. Cuando vas a un hotel en ocupación, ¿qué ponés? Está mal esta, chico. No, está bien. Cuando va, no. Pero si se contesta sí o no. Pero son pelotudos. Tiene razón, tiene razón. Pará, pará, pará. Ah, no, más que no tenés luz. Voy a ir a cagaros a trompadas. Está bien, se enojó el conductor. ¡Ponca luz en donde me paro! Vos sos la luz, Jay, ¿no te das cuenta? Gracias, Gaby. Por favor. Para eso estoy. Gracias, Gaby. Por favor, estoy para tranquilizarte. Cuando vas a un hotel en ocupación, ¿ponés algo? Yes. Model and Actress. ¡Vamos! Bien, está bien. Qué razón. Continúo. ¿Tenés puteada favorita? ¿Tenés puteada favorita? ¿Puteadas? Concha de la lora. Bien. Decilo, decilo, decilo con todo. La concha de la lora. Me encanta, sí. O sea que es un sí. Sí. ¿Te tomarías un cafecito con Nicolás Cabré? Ya me lo tomé. Es genial, ya me lo tomé. Escucha, ¿y solo un café? Lo dejó a tu criterio. No, basta, basta, basta. No, no. No, no, no acepto más que lo dejo a tu criterio. Es que está muy buena esa frase. ¿Cantás mejor que Esmeralda Mitre? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sorry. ¿Quién se fue primero al cantando? ¿Ella o vos? Me acuerdo. Yo, boludo. Cari se fue primera. No, no puedo creer. Fue injusto, fue injusto. Sí, no, 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 pará. Tampoco como no lo puedo creer, tampoco la parada. No, sí, es injusto. No, pero fue injusto, o sea, fue primera. No era para que se primera. También donde hay personajes, la verdad fue injusto. ¿Viste? ¿Cómo pensás eso? Sí, claro, no solo cantar. Yo también. ¿Y si ganó Cachete Sierra? No, pero Cachete Sierra, bien. ¿Cantaba bien? No podés decir que cantaba bien. No, es caridad. Lo queremos mucho, pero no cantaba. Cachete Sierra ganó el cantando y lo banco. Bien, perfecto. ¿Lo bancás vos o no? Yo lo banco, sí, pero no cantaba bien. ¿Sabes que hubo café ahí también? Canta bien, namoré, me estás comiendo. Hubo un café ahí, ¿eh? Sí, hubo café. ¡Oh, café! Tomaste un café. Tiene una cafetería, cariño. Cafetería. Bueno, seguimos. A ver. ¿Sabés cuánto cerró el dólar blue? ¿El blue? Sí, hoy. ¿Hoy? Sí. ¿Sabés o no? Eh, no. No. ¿Estoquean las redes sociales de tus ex? No. ¿Hiciste pis en el mar en estas películas? ¿No? Ay, perdón. Sí. Sí, sí, sí. ¿En la playa, en la pileta? Sí, en la naturaleza, ¿no? Me encanta hacer pis. Pero en el mar, digo, es la pregunta. Sí, también, amor, en todos lados. ¿Hay algún rincón acá? Ponele ahí plantitas. Ponele algún rincón acá que te apetezca. Es que no me aguanto. Ah, no llegás. O sea, si es, es acá en el sillón. No me aguanto y hace mal, ¿sabés? Retener. No, claro. Si querés mirarme, voy a hacer lo que quieras, Karina. Perdón, pero bueno, es así. Sí, obvio. Es así. ¿Te dejaron el corazón con agujeritos alguna vez? Sí, un montón. ¿Muchas veces? Uh-huh. ¿Por qué pudo parar acá? ¿Por qué? Esto. Como una cosa que se... El imaginario popular, ¿no? ¿Quién va a dejar el corazón con agujeritos a Karina Yerinek? Y sí. Sí, te han dejado dolida. Es que, ¿sabes qué? El amor no tiene cara ni rostro. Total. Te va por directo. ¿Te va directo? Sí, no tiene cara, no tiene rostro. Confía 600. Es para todos igual el amor. Total. Te rompe por todos lados igual. Sí. Quedaste rota, digamos. Sí. Te rompe el corazón a alguien. A todos por igual. Bien. No tiene cara ni rostro. No, obvio, obvio. Es buena la frase. A mí me gustó. No tiene cara ni rostro, que serían dos cosas distintas. No, che. ¿Le saldrías de Garante a Pascornú? ¿A Pascornú? Sí, de Garante. Sí. Sí, ¿por qué no? ¿Sabés imitar a algún famoso o famosa? No. No sé, para nada. ¿Está bien? ¿Mandás audios de más de un minuto de WhatsApp? Sí. Sí. ¿Cuánto fue lo más largo que mandaste? Eh, no me acuerdo, pero sí. A veces cuando me enojo, mando... ¿Ah, enojada? Ah, enojada. ¿Pero cuánto? Tipo, ¿va de cuatro minutos? No, cuatro no. Pero un minuto y algo así. Tipo, cuando te calentás, ¿viste? Sí. ¿Qué mandás? ¿Sos de los que piensan en el audio? Che, tú vas a decir, este... Yo los odio. Este no. No uso. Este no. Este no usás. Este no. Pero viste que piensan y se cuelgan. Esperá que me tocaron el timbre. ¿Qué me importa? Disculpá que te llamo. No, no, me estás mandando un audio. No me estás llamando. Sí, sí, pero sé de colgarme así, pero no. Este... No, el este es más mío. Está bien. ¿La cuarentena te puso mimosa? Sí. Bueno. ¿Practicarías el poliamor? Sí. ¿Para? No. Sí, escúchame. Hasta la una hay tiempo. Pero no practicarías nunca, jamás. ¿Poliamor? Sí. A mí cuando me gustaba alguien... Es derecho. De a uno. Sí. Luis Miguel, Luis Miguel. Nico. ¿Cómo dice? Nico Cabré, Nico Cabré. ¿Qué gritó? ¿Cómo dice? No. ¿Cómo es la mirada? ¿Cómo es la carina esa noche? No. No. Solo el oído suavecito. ¿Es suavecito? Suavecito. ¿A qué huele Luis Miguel? ¿Se puede preguntar? Una fragancia muy especial. ¿Usa perfume? Sí. Sí. ¿Lo conociste con los dientes separados o con los dientes separados? Con los dientes perfectos. Sí. Sí. Como vos. Perfecta. ¿Te maquillás para ir al supermercado? Sí. Me encanta ir al supermercado. ¿Te gusta ir al supermercado? Sí. Voy en zapas, me pongo un poco de maquillaje, ¿no? Para retomar barbijo, en este caso, ¿no? Sí. Pero sí, me encanta ir. ¿Al chino vas? No, al chino no. No. Vas a las cadenas más grandes. ¿Y qué pasa con la gente con vos en el supermercado? ¿Te reconocen todo? Me reconocen por la voz a veces. Ah. Pero... Pero no por la cara, me estás jodiendo. Pero por el barbijo, dice. Pero a veces digo, estoy con barbijo y me reconocen. Sí, claro. ¿Qué hago en la foto? ¿Cómo puede ser si estoy con barbijo? Sí. ¿Busca precio? Busco precios y ofertas. ¿Sos capaces de irte con el chango lleno? ¿Sos capaces de irte a otro lado? Porque yo lo he hecho. Por supuesto, si te roban, hay que irse a otro lado. Totalmente, totalmente. ¿Perdonarías una infidelidad, Karina? ¿Olga? Olga, Karina, Chalina. ¿Por qué querés que te digan Olga, Karina y no Karina, Olga? ¿Por qué es así mi nombre, boludo? No, ¿te calentés? O sea, todos dicen Karina, Olga, pero es Olga, Karina. Olga, Karina, Chalina, es que llama Gucci. ¿Y eso qué? Ay, qué buen apellido, te perdiste. Pero que es un Pokémon. No, pero en serio, ¿qué es su segundo apellido? No, eso decía... Ay, ¿cómo se llama? ¿Quién decía eso? ¿Qué era? ¿Yama Gucci? Pedra, ¿estás ahí? Pedra, ¿quién es el Yamaguchi? ¿Quién decía? Oriana. Soledad Silveira. Decía, tu apellido es... Ahora sí me quedó mucho más claro todo, ¿eh? Escucha, bueno, buscás precios y todo eso, eso ya lo hablamos. ¿Qué te iba a decir algo del supermercado? La gente te reconoce. Sí, ya te dije que sí. Sí, sí, todo eso ya lo hablamos. ¿Perdonarías una infidelidad? Ya le dijimos. No, no la contestó. Ah, no, no llegó a contestar. Ahí va, ahí va. ¿Perdonarías una infidelidad? Ya lo hice, así que sí. Depende cómo sea. Si es de una vez o es una relación del lado, o sea, eso es. Depende. Depende de cuán bueno esté él o eso, no sé. Muy amplio el tema, depende, pero sí, depende. Es verdad que es amplio, porque es para profundizar, o sea, no es que se perdona o no se perdona. Es para profundizar, exacto. ¿Ya lo hiciste alguna vez? Ya lo hice una vez. Sí. ¿Te costó? Sí, ¿no? Sí, me salió alto el peaje. ¿Te salió caro? Sí. ¿Te arrepentiste de haberlo perdonado? No, yo estoy perfecta. Qué linda que sos. ¿Estuviste con una persona famosa que no sepamos? ¿La pregunta? Sí. Sí. ¿Hiciste el amor en un camarín? No. Es mi sueño. Posta. Es mi sueño. ¿Con Karina? No, no, bueno, ¿por qué no? Bueno, capaz de ir. ¿Por qué no? Pero en un camarín, siento que todo el mundo, o muchos, hicieron un camarín. ¿En serio? Sí, sí. ¿Es mi sueño? ¿Qué me gustaría que pase? ¿Uno? ¿No? ¿Un camarín? Sí, qué sé yo. Eh, sí, me ratonea un poco. ¿Te ratonea un poco? Sí. Se me escapa el ratón. Perdón, no quiero ir todo el tiempo al mismo tema, pero sos ratonera, tipo, sos así, ratonera, sí. Soy Aries. Total, los de Aries son re ratoneros, es lo que digo siempre. Se me escapa el ratón, se me escapa el ratón. Se te escapa el ratón. ¿Tenés bloqueada alguna famosa o famosa en tus redes? No, ahora no, ninguna. Ninguna. No. Ahora no, ¿y antes? Eh, Ángel de Brito. Ah, con Ángel, es verdad. Y ahora están desbloqueados. Sí, ahora sí. Ángel es lo más. Ángel es divino. Sí, es lo más. Es lo más. Tipo con código. Le mandamos un beso, Ángel. Le mandamos un beso, Ángel. ¿Probaste la comida afrodisíaca? ¿Cómo cuál? La comida afrodisíaca. Afrodisíaca. Ya sé, pero ¿cómo cuál? No tengo idea porque creo que hay ingredientes, ¿no? Que le ponen. Sí, pero está bien la pregunta, porque comida afrodisíaca no es una sola. No, no. El apio, por ejemplo, es afrodisíaco. Prueba el apio. Pará, la almeja también es afrodisíaca. ¿La de quién? Listo, listo, listo. Nos vamos hasta mañana, ¿eh? Chau. Gracias por los mamones. Nos dejamos con los pastores. Esto fue los mamones. Gracias, Karina, por venir. Voy a ir a donde no haya luz porque se me canta. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. No sabés lo que pasó recién. ¿No lo viste? Pero es en serio. Sí, sí, es la almeja. Se entendió. Está perfecto. Está perfecto. Es real lo que es. Se entendió, Silvina. ¿Fuiste de compras a un sex shop, Karina? Sí. Sí. ¿Y qué llevaste? ¿Seguiste en vivo? Sí, sí. ¿Qué compraste en ese sex shop? Ella misma, chicos. ¿Sabés qué? ¿Qué? Mi mirada. Sí. Me encanta. Me encanta. Me encanta. ¿Podemos, esa, la mirada de Karina, se puede ponchar, por favor? Mirá lo que es. Mirá lo que es. ¿Quién se banca ese plano, no? Nadie. Bueno. Mi mirada. ¿Te considerás una fan fatal? Juego con eso. Sí. Juego, no me considero. Pero no te considerás. No, no, no. Juego. Contestó todas, chicos. Fuerte el aplauso para Olga. Sí, perfecto. Excelente. Vamos a hacer un juego nuevo. Puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Lo vamos a estrenar en vivo. Y está presentado por este PNT. ¿Te comiste una super hamburguesa con papas fritas, Gaby? Pero también te comiste quedarte afuera con la llave adentro y un corte de internet en una presentación. No todo lo que te cae mal es comida. Para todo lo que te cae mal elegí ser tal que alivia dolores y malestares digestivos. Ser tal. Qué felicidad sentirse bien. Mirá. Es verdad. Te comiste una super hamburguesa. Atención. Este juego es nuevo. Es fabuloso. A ver, Sil, ¿me ayudás? Obvio, a lo que quieras. Es para conocer al entrevistado, la entrevistada. Yo te voy a decir una palabra y vos tenés que escribir otra palabra que te ligue a lo que yo dije. O que vos sientas que tiene que ver. ¿Ok? Vení. ¿Sí? ¿A quién? Pará, pará. ¿Por qué ven? ¿Por qué ven? Vení, Sil. En México. Quiere ser una aliada. Está bien. ¿Por qué ven? Quiero que ella me venga acompañada. No, pero ven, digo, ¿por qué ven y no vení? En neutro. Vení. Ah. Vení. Pero ella justo está allá y vos justo estás ahí. No me dejas por distanciamiento social. Claro. Ay, es verdad. Pero yo te digo de acá. Por este lado. Pero esto es lo que vos te venga de la cabeza. Claro. Posta. Primera palabra. Yes. Matrimonio. Sí. Una palabra que se te cante, que venga, que te parezca al matrimonio y te lleva esa palabra. ¿Tenés un peneté mientras tú? Tranqui igual. Ay, sí. No me digas. No hace falta peneté. Ah. Perfecto. Amor. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Y por eso, por eso te mereces la revancha. En serio. Obvio. Sí, te lo remereces. Bueno, segunda palabra. Placer. Me gusta este juego, la verdad. Bueno, ¿no? Sí. Me gusta. Debutando con Cari. Todo. Todo. Ay, qué buena respuesta. Qué bueno. Esto te lo dijo Luismi, ¿no? Tengo todo. Exacto. Tercera palabra. Esto que tienen las venas, Vicky y Zipolitakis. Champagne. Una palabra de champagne. Charlotte Canigia, ¿no es? No, Vicky. ¿Tiene? Sí, sí. No sé si tiene, dijo eso. Sí, claro. Champagne. ¿Qué dice? Gin. Gin. Me va el gin tónic. No te va el champagne. Ok. Está bien. Me gusta el gin. Perfecto. Perfecto. ¿Está bien? Sí. Vale. Próxima palabra. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Próxima palabra. A ver. Tinelli. Trampolino. No, tenés que escribir. Me mató cuando dijo que no hace falta penetrarlo. No, no, no. Deme un momento, por favor, que se borre. Sí. Se seque. Sí, porque Gin no va para... Tinelli. Tinelli. Una palabra. Ya sé. ¿Qué te dijo? No me gusta que te hablen. ¿Qué te dijo? Una palabra. No me le hables. Cool. No, ahí no dice cool. No, porque es doble y una sola L. Ahí dice cool. Decía cool. Una sola L. Cool. Bueno, está bien. Bueno, no importa. Sí, está bien. Cool. Lo banco, Tinelli. Marcelo. Yo empecé a trabajar con él muchos años. Lo banco. Sí, total. Pero es cool. Mirá, no se me había imaginado esa palabra. Córdoba. Una palabra para Córdoba. Amo. Perfecto. Excelente. Vamos, Córdoba. Excelente. Una más. La última. La última palabra. Garca. Ay. Mirá, me más picante, sí. Porro. Muy bien. ¿Te acordaste de alguien? ¿Te acordaste de alguien? De varios. Te remato. ¿Te puedo rematar con una picante o no? Por supuesto. Sí. Voy. Pene. Bueno. ¿No? Bonus track. Después me decís a mí lo que digo. Pero bueno, a ver, ¿a dónde va? ¿Qué dice? Vic. ¿Qué dice? Vic. Pará. ¿Podemos grabar de nuevo? ¿Te puedo hacer una picante? Sí, lástima que estamos en vivo. Pene. A ver qué pone de pene. Vic. Ahora sí. Perfecto. De tener el tiempo, ¿sabes dónde está? En tus manos. En tus manos. Eximia presenta Yalu Filler Complex 3D con ácido y alurónico. Claro, Jay. Conseguila en tu farmacia. Detener el tiempo está en tus manos. Eximia y alufiller complex 3D. El único tratamiento anti-age con triple acción filler que mejora las arrugas rápidamente. Eximia, la ciencia de la belleza. Chess Filler, no Filler. Es importante aclararlo. Bueno, ¿vamos al piarnos, Karin? Vamos, amores. En el cantando injustamente te sacaron al principio. Bueno, pero no, no, no. Mirá que no sé cantar muy bien, amores. No, posta. Pero no pasa nada. Mirá, están las chicas que son grosas. Y vos, te digo una cosa, te sacaron buena en el cantando. Porque cantás. ¿En serio? Sí, obvio, al final. ¿Canta que canto? No vale, obvio. Vamos. Se viene el disco de Karina... Olga, perdón. Olga, Karina Jelinek, señores, vamos con nosotros. Ahí está viniendo. Qué mujer, por favor. ¡Qué nivel de mujer! ¡Sí, sé! ¡Sí, sé! Un beso a Martín de Cabrales por el cafecito que se tomaron con Cabré. Fue Cabrales. Y un abrazo a la gente de Pony que le va a hacer un regalo divino a Olga. Olga solo, no. Olga Karina, ¿no? Olga Karina Jelinek. Perfecto. ¡Sí! Bueno, vamos. Escucha, ¿bueno o qué? Ahí está. Acá están las letras. Arrancamos con la tonta que lo hiciste en... Lo hiciste en el cantando, ¿no? Sí, amore. Perdón, trajiste producción, me dijeron. ¿Qué producción? Trajiste algo como para hacer un acting. Ah, mínima. Creo que está primero. Para, para, para. Porque justamente... Eh, tú, tú, tú. Ahí está, ahí está. Bueno, mentir, eso tenés que empezar vos. ¿Yo empiezo? Claro, sí, mira. Pero te digo una cosa, porque me... Yo digo, eh, vivís... Yo hago la primera y vos la segunda. Claro, sí, porque es lo que yo cantaba en el cantando. Vos. ¿Siempre venís acá? Escuchá. Te digo, vivís... Es que no sé cómo... ¿Cómo se encara, Karina? Diciendo cosas que nunca sentís. ¿Cómo se...? ¿Te puedo preguntar? Armando escenas donde soy la actriz. Totalmente, totalmente de acuerdo. Arranc va a cantar. Claro, es el piano va a cantar. ¿Cómo se encara a Olga? O sea, de verdad siento como que debe ser... Yo te hago el paralelo a un tipo, ponele que está bárbaro, y digo, bueno, ¿cómo hago para encarar a Olga? ¿Das miedo o no? Me digo que me debés amedrentar, ¿o no? Eso es lo que no tenés que tener miedo. Vamos, ahí va. Porque soy simple. Sí, que pierdan. Simple. ¿Qué cosa? Ah, el micrófono que se va a caer, dice. Es que si me lo pongo acá, se me cae la pantaleta. No, 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 no queremos eso. Qué lentos que estuvieron. Qué preferís. Escúchame. Olga, no, porque trajiste producción, ¿o no? ¿Esto lo trajiste vos? Sí, acá la producción tiene todo. ¿Te puede mostrar? Sí, por supuesto, es parte... Necesito uno en casa. Me lo pongo yo, ¿ah? De verdad te digo, Graciela, no lo compres. Lo llevo acá, lo llevamos. Bueno, no, porque ya va a actuar. ¿Está bien si lo pongo acá? Yo hago la primera parte y vos seguís. Sí, amore, vos tenés que decir mentis, empezar. Sí, mucha suerte. Igual, amore. ¿Qué? Cantamos los dos. No me dijiste sola, ¿eh? Yo arranco y seguís vos. Sí, mentis, dale. Entonces, unos, tres. Mentis. El verde de tus ojos se hace gris, el blanco de tu piel se hace marfil, tu corazón de seda se hizo hielo. Vivís diciendo cosas que nunca sentís, armando escenas donde soy la actriz, que cree como idiota tus mentiras. Y vuelvo a ser la tonta que se ha moldado tu rutina, la que te espera mientras te cocina, que se pone contenta si te ves, sino también. Y sin querer. Y sin querer todo lo que juré jamás volver a hacer, me vuelve y lo repito una y otra vez. Pedazos de ilusión que rescaté, vuelvo a romper. Y yo, queriendo, no. Sigue, 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 sigue. No está para nada esto, ¿eh? Está demás. Porque vos lo tenés que pasar, ¿es así? No, no, no. Esto es para después. Es la escenografía. Dejá la escenografía. Perdón, José, me siguen pasando cosas. ¿Acepto? Por abajo, por abajo. No, es después. No, dicen que no, dicen que no. A ver, espera. Es una copita, ¿eh, José? Una copita, José, ¿sí? Lo que quiere ella. ¿Querés una copita para tomar algo? Dale, sí. Dale, pasame, ya está. Entonces. Y yo, a ver. Escuchame. No, porque quiero ordenarme un poco. Estoy un poco desordenado. Queriendo no creer en la emoción. Es la puta que no pasa. Tranquilo, ya. Esas cosas pasan en vivo, ¿no? Totalmente, eso es la televisión. Eso es la televisión. Y eso le gusta a la gente. Totalmente de acuerdo. No le gusta a la gente nada de lado. Y el amor es, te rompe la cara y el rostro. Por eso. ¿O no? La gente le gusta la naturaleza, lo natural. Total. Así que vamos a tomar un rostro. Así que me voy a echar un meo en una planta ahora. No tiene cara ni rostro. No tiene ni cara ni rostro. Esa es la verdad. Esto es para vos. La segunda parte. Vamos a arrancar de cero. Yo arranco la primera. ¿Vos la segunda? Sí. ¿El plumero lo necesitas? Está ahí abajo. Bien. Para después. Podés recorrer el estudio. Podés hacer lo que quieras, ¿eh? Sí, sí, sí. Y la segunda parte la seguís. Vamos. Vamos arriba, no. Entonces. Amo tu entonces. Lo amo. Entonces. Voy yo. Mentís. El verde de tus ojos se hace gris. El blanco de tu piel se hace marfil. ¿En serio? Karina es de seda, se hizo hielo. No, no. Vivís. No siento cosas que nunca sentís. Armando escenas donde soy la actriz. Que cree como idiota tus mentiras. Vamos todos. Vamos todos. Pedazos de ilusión que rescaté. Vuelvo a romper. Karina. Y yo. Queriendo no creer en mi intuición. Buscando en tu mirada algo de amor. Que cruel es el vacío en tus pupilas. Vuelvo a ser la tonta que se abonda en tu rutina. La que te espera mientras te cocina. Que se pone contenta si te ves, si no también. Y sin querer todo lo que ocurre jamás volver a ser. Me vuelve y lo repito una y otra vez. Pedazos de ilusión que rescaté. Vuelvo a romper. Y vuelvo a ser.